Por lo ganado del equipo rosquinegro es cierto que en el balance de los 90 minutos River no fue muy superior a Colón, también es verdad, pero hay que decir que Colón no tuvo las situaciones claras ni los recursos frente al arco rival como para traer más desde esta cancha donde nunca pudo obtener una victoria. Así se va a poner en ventaja el equipo millonario, tras esta muy buena definición de Maxi López, se ponía en ventaja el equipo millonario, Colón en gran parte del partido jugó con un hombre de más, pero no supo encontrar la forma de llegar con claridad al arco de comiso, salvo ese remate de Delgado y la pelota que se iba sobre el horizontal, en los segundos 45 minutos Colón adelantó sus líneas, se jugó más en campo de River que en el propio campo rojinegro, pero reitero, fueron muy pobres los recursos que tuvo el equipo rojinegro para llegar con claridad al arco rival. Y River no jugó un gran partido, era el momento como para llegar a la igualdad después de esta jugada, ahí lo tomaban a Cariñano, el árbitro Sequeira deja seguir, ahí lo vemos en cámara lenta. El árbitro Sequeira deja seguir la jugada, después el remate en el palo derecho.